... Vengan todos y cada uno de ustedes muy buena noche. A continuación vamos a iniciar nuestro segundo día de esta semana de innovaciones tecnológicas. Mecatrónica Automotriz 2016. Y quiero presentar a nuestro primer expositor de esta noche. Como ustedes verán, el programa central, hoy día miércoles, se presenta la empresa Dieselab, Sociedad Anónima. El tema a escuchar esta noche está el diagnóstico y pruebas del sistema de inyección electrónica Riel Común. Lo tenemos a un expositor bastante preparado y capacitado. Él estuvo recibiendo capacitación y entrenamiento en Brasil y Alemania. Actualmente es capacitador de Bosch por un tiempo de 15 años. Se desempeña en la empresa Dieselab como el gerente de servicios de la empresa. Me refiero al ingeniero Eduardo Situ Chang. Lo invitamos al estado oficial para poder escuchar su posición. Recibimos con un fuerte y cariñoso voto de aplausos. Buenas tardes. Mi nombre, como dijo el profesor Eduardo Situ. Hoy día vamos a hablar de un tema que el año pasado hice bien en exponer y que quedaron muchas preguntas sueltas. Hoy día vamos a hacer una pasantía rápida de lo que es el sistema Common Rail. Es decir, sobre todo porque es el sistema que en este momento está primando ya. No hay desarrollos a futuro de lo que podría ser un cambio en el propio sistema. Hay desarrollos sí propios del mismo sistema. Y para terminar vamos a hacer también una pasada de lo que significa Euro 6. Porque todos escuchamos Euro 1, 2, 3, 4, 5 y ahora estamos en 6. Hay un video bastante ilustrativo que los voy a presentar con el fin de que ustedes tengan una idea más clara de lo que el futuro, o sea, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos les repara. Para comenzar vamos a hacer una exposición rápida de lo que es la historia de Bosch. Bosch inició en 1887 y en 1927 hizo su primer desarrollo de lo que vendría a ser una bomba de inyección. O sea, ya tenemos bastantes años. En el año 1962 la primera bomba rotativa. La bomba rotativa es aquella que por muchos años nos ha acompañado en vehículos menores y su desarrollo fue casualmente para vehículos menores. En el año 1986 ya comenzamos a entrar con la electrónica, tanto en bombas rotativas como en bombas lineales. Y no hablemos a lo que es hoy día electrónica realmente, podríamos decir, para ese momento, en esa época, que realmente era una bomba eléctrica. Porque su conjunto era muy, muy primario. Pero ahora sí estamos ya con la electrónica. Tan es así que ya en 1994, ya tenemos el primer desarrollo de lo que vendría a ser lo que tenemos ahora. Son los sistemas UIS. Se los voy a ubicar un poco más en vehículos. Por ejemplo, tenemos en marcas como Volvo, Mercedes, en los sistemas tanto en Bosch como en Delphi, UIS o EUI, que vienen a ser las bombas inyectoras. Muy parecidas a las antiguas bombas PT o bombas inyectoras Cummings. Muy, muy parecidas, pero con control electrónico. El sistema que acabo de mostrar viene a ser específicamente para la marca Mercedes-Benz, pero trabajan con las mismas presiones y con los mismos comportamientos. Y para terminar, ya tenemos en 1997 los primeros Common Rail. O sea, ya tenemos bastante tiempo en el mercado con Common Rail. Ahí se hablaba de presiones como, por ejemplo, 1350 bar de presión, 1500 bar de presión. Ahora ya estamos hablando de 2500 bar de presión. Entonces, ¿hacia dónde ha ido el futuro? El futuro ha ido no a tanto desarrollar otro sistema, sino a mejorar la performance. Porque bien sabemos que a más pulverización, o sea, a mejor pulverización, va a haber una combustión mucho más eficiente. Y hasta ello es lo que tenemos que apuntar. Muy bien. Ahora comencemos con los principios. Nos vamos al tema. Inyección indirecta. ¿Sirve o no sirve? Necesito que participen, porque si no es un poco aburrido. ¿Y es el futuro? No. Como que son del Senati. Exacto. Ahora el problema. ¿Por qué? Ya. Una. Otra. Rápido, que son recién las 6 de la tarde. Mejor combustión. Bien. Pero que la inyección directa, ¿qué tiene en contra? Digamos, en un auto, un auto liviano. Es muy ruidosa. ¿Qué otra cosa? ¿Y cómo podemos sufrir eso? Hablen, muchachos. O así son en clases. No creo. Afuera los vi escuchando. Ayer los vi por televisión en Halloween. A ver, ¿cuántos han ido a Sexy Halloween? Nadie ha ido a Sexy Halloween. ¿Qué es? Todavía. Muy bien. Volviendo a nuestro tema. La inyección directa, si bien es cierto, es la inyección que va a primar. Y se llama directa porque va directamente a la cámara de combustión. Con eso se vuelve 100% eficiente. La variante, actualmente, gracias a la electrónica, es que no solo tenemos una sola inyección. Si no tenemos tres, en algunos casos tenemos cinco, y va a llegar a ocho inyecciones en el mismo momento en que el pistón vaya, suba hacia el punto muerto superior. Eso se puede hacer gracias a la electrónica. Y eso es el sistema Common Rail. Acá tenemos el sistema Common Rail. Es un sistema autónomo. Cuando hablo yo de autónomo, es que no necesita de una leva para activar el inyector. Sino de una bobina o un piezo eléctrico. En teoría, este sistema puede ser montado en cualquier motor diésel, sin importar la marca o el origen, porque es autónomo. Funciona independientemente al giro del motor. Sino que tiene que sincronizar tanto el giro del motor con la inyección diésel. Dentro de los componentes principales, tenemos una bomba de alta presión, de las que hay varias. Tenemos CP1, CP2, CP3 y ahora CP4. Tenemos los rieles. Pueden ser de longitud de 60 centímetros. Es una medida. Y dentro de ese riel está presurizado el combustible que arroja la bomba de alta presión. Vamos a desarrollar rápidamente también. Y luego, los inyectores. De los inyectores tenemos los electromagnéticos, que son de primera generación. Y de ahí hubo un desarrollo. Y ahora ya estamos camino a ser piezo eléctrico. Y quiero que vayan pensando por qué piezo eléctrico. Cuando hacemos un diagnóstico, ¿qué es lo que nos fijamos? ¿Cuánto humo echa? ¿Qué más? Si tira humo blanco, si tiene potencia, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, esas son las señas exteriores de que nos ayuda a tener un diagnóstico. Pero realmente, todos los componentes que ustedes ven de manera general, no estoy hablando de una marca específica, intervienen por cada inyección de cada inyector dentro del motor. Entonces, cuando ahora hagamos un diagnóstico, no solo nos limitemos a ver si el humo, o si la potencia, o si el chofer indicó. Si tenemos la ayuda de un escáner, tenemos que saber exactamente cómo interpretar la lectura que nos da el escáner. De lo contrario, vamos a estar igual. Y el orden de cómo debemos de hacer el diagnóstico. Si nosotros hacemos, por ejemplo, ¡ah, ya! Echa humo negro, saquen los inyectores, estamos mal. En este momento, antes de desmontar un sistema de inyección, y estoy hablando del sistema de inyección, es que primero tenemos que ver si todos los sensores están trabajando correctamente. Porque si uno de ellos, si uno de ellos está fallando y lanza la orden de emergencia, realmente ese vehículo no va a tener potencia. Y estaríamos haciendo reparaciones vanas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy, muy en claro. Actualmente, el sistema que más se está utilizando de manera comercial es el CP3. CP3, a diferencia de la CP1, es una bomba mucho más desarrollada, genera mayor presión de inyección, y tiene delante una bombita alimentadora que ahora la vamos a ver. Antes de entrar en detalle, tenemos que pensar en los circuitos. Todo sistema de inyección tiene circuitos de alimentación, al igual que el Common Rail. Y dentro de ellos tenemos el circuito de baja presión y el circuito de alta presión. Se llama circuito de baja presión porque es todo lo que concierne, digamos, a un taller de mecánica investigar, limpiar, arreglar. Dentro de ese sistema está, digamos, el circuito, está el depósito de combustible, está el filtro, está la bomba eléctrica que puede estar dentro del depósito de combustible, etc. Y luego tenemos un circuito de alta presión. En el circuito de alta presión tenemos que tener mucho cuidado, primero con la manipulación del mismo. La semana pasada al taller ingresó un riel soldado y una tubería también soldada con punto de bronce. ¿Es posible que eso sea una reparación? ¿Qué es lo que pasaría? Imaginemos. ¿Por qué es peligroso? ¿Cómo? Claro. La alta presión que circula por el interior, estoy hablando de 1500 bar, si se despega esa soldadura y uno está ahí, es un balazo. Sin embargo, la negligencia, y espero que ustedes nunca caigan en eso, o porque el jefe lo obligó, es que eso tenemos que tener mucho cuidado, por algo somos técnicos. Y como técnicos también tenemos una responsabilidad de lo que pueda estar sucediendo. Entonces, nunca se debe de soldar tuberías de alta presión, tampoco riel común, ni nada que se le parezca, en algunos casos pues pueden utilizar un pegamento, nada, absolutamente nada, porque a esa presión nada va a arreglar. La bomba eléctrica de combustible. Esto es una falla bastante común, bastante, bastante común. Cae la potencia, revisen la bomba eléctrica. No arranquen la mañana, revisen la bomba eléctrica. Tira humo blanco, revisen la bomba eléctrica. ¿Dónde está esta bomba eléctrica? Puede estar en dos zonas, una dentro del tanque o depósito de combustible, y una externamente. Es muy fácil eso, sencillamente, con un manómetro, pueden medir la presión de caudal, y se acabó. Y con eso, ustedes pueden solucionar un problema sin tener que desmontar el sistema de inyección. El riel. Dentro del riel, tenemos varios elementos que debemos de tener mucho cuidado. Bueno, gracias. Bien, el riel común. ¿Por qué riel común? Todos piensan, pero nadie habla. El riel común sirve para acumular, como su palabra lo indica, el combustible presurizado, que va de la bomba de alta presión, hacia el sistema de inyección, o hacia los inyectores. Y dentro del riel común, o como parte de su fabricación, tenemos dos elementos muy importantes. Vuelvo a repetir. No arranca el vehículo, tira humo, caída de potencia. También acá tenemos dos elementos muy, muy importantes. Este es el primero, el sensor de presión. Si este sensor de presión, y es externo, o sea, ustedes pueden llegar a él. Está malo. Hay que cambiarlo y pueda que ahí esté resolviendo la falla. Muy importante. El valor lo indica el manual de servicio. No todos tienen el mismo valor. Hay que tener cuidado. Y el otro, que no está acá, pero que se los voy a marcar, que vendría a ser el número cuatro, que es la válvula limitadora de presión. Cuando esa válvula limitadora de presión está fallando, también ocasiona la misma falla que les estoy mencionando. Entonces, ya van dos tips que creo que les va a ser de mucha utilidad. Entremos a la bomba de alta presión. Se acabó. A ver, ¿esta bomba tiene puesta a punto? Me alegro. Cierto. Se acabó la cruz que muchos teníamos. Sincronizar la bomba de inyección. Acá ya no hay. Es una bomba y como tal inyecta combustible. Pero no por eso uno puede actuar de mala manera. Siempre trabajo limpio y cuidadoso. La bomba de alta presión tenemos dos generaciones, tres generaciones. Tenemos la CP1 que les voy a mencionar hace un momento. La CP3, la CP2 es de trabajo industrial muy pocas. Es muy parecido a una bomba lineal muy recortada de uso netamente industrial y la CP3 que es la de uso comercial en ese momento. Y luego la última generación que estamos hablando de CP4. Dentro, como parte de la bomba de alta presión tenemos la válvula reguladora de presión. También está en la parte externa y también ocasiona las mismas fallas que les estoy mencionando. Si bien es cierto lo se vende como repuesto automotriz en la casa o en el concesionario hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el intercambio porque pueden dañar no solo la válvula que acaban de comprar sino internamente. Y el problema está aquí. Nunca tocar nunca nunca tocar con los dedos a menos que estén bañados en fluido de calibración limpio la parte externa porque puede obstruir y luego vamos a tener una lectura errada. la bomba de suministro de engranaje como parte de la bomba de inyección es la que está en línea roja y es para mantener la presión dentro de la bomba. En la CP1 no existía esta bomba pero como se mejoró la inyección de combustible entonces se tuvo que ayudar a mantener una presión estable y esto lo da la CP3. el funcionamiento es igual como una bomba de agua con tres émbolos y dentro de esa bomba tenemos un eje y que está sincronizado de tal manera que al giro mantiene un flujo constante de combustible hacia el riel y aquí vamos a tener y quiero que tenga un poquito de atención es un video de apenas tres minutos pero creo que grafica exactamente todo lo que les he mencionado. La bomba de engranaje el eje y los émbolos visto de la parte superior la válvula de control o la esfera de control que está hacia el lado derecho derecho y el flujo de combustible hacia el riel si bien es cierto cuando uno prueba en el banco de pruebas hay un un flujo pero este no necesariamente tiene que ser como antiguamente lo teníamos en las bombas lineales es un flujo es importante el retén hace un daño en ese eje y ahí si se tiene que desarmar la bomba hay que tener mucho cuidado el problema es de que si desarman la bomba después como la calibran necesitan tiene que estar en un taller especializado para poder nuevamente dar la calibración a la bomba de alta presión de lo contrario podría tener una sobrealimentación hacia el riel y provocar daños de cavitación y luego tenemos lo último último en este caso es la CP4 ya se están fabricando 7 millones de unidades al año presiones de 2500 bar nos estamos hablando de casi 800 bar más ¿cuánto es 800 bar aproximadamente? ¿se imaginan cuánto es 800 bar? ¿podríamos graficar? es bastante pero como ¿qué tanto? para que tengan ustedes una idea entre 800 y 1000 bar es algo así como que yo ponga el dedo por encima un taco aguja de una dama el taco aguja del zapato de una dama y encima del zapato un vehículo eso es aproximadamente 1000 bar y eso es lo que recibe la cabeza del pistón no lo imaginamos pero realmente eso es por eso es que tiene que ver la precisión tiene que ver el cuidado tiene que ver la exactitud del momento de la inyección en la CP4 todo esto es aumentado sin embargo pesa menos que la bomba que les acabo de mencionar y ya lo tenemos acá y están circulando tenemos una camioneta este bueno no hay problema la marca es Volkswagen la Amarok y ya tenemos con CP4 y acá tenemos un video demostrativo de lo que vendría a ser la CP4 su arquitectura es completamente diferente a lo que teníamos claro en este caso son dos émbolos de diferentes diámetros dependiendo dependiendo del tamaño del vehículo al igual que en las bombas lineales que tiene el elemento o el plunger diferentes diámetros iguales acá entonces esta bomba puede ser utilizada desde un vehículo menor hasta un camión sin problema el peso aproximado es de más o menos 800 gramos y como ustedes saben la eficiencia está en el peso se mantiene la válvula la DRB que está en la parte superior en este momento para nosotros es posible probarla mas no tiene concepto de reparación y el problema no es que no se pueda reparar sino que todavía no hay repuestos para hacer la reparación así como ustedes ven dime aluminio y acero la holgura internamente algo muy muy importante las holguras en los sistemas de inyección siempre han sido muy pequeñas en el caso de un sistema de inyección diésel como en real sin importar la marca es de una micra una micra es la suficiente holgura para que se lubrique y mantenga presurizado todos los componentes o sea las holguras dentro del émbolo las holguras de la válvula de control todo es una micra y una micra sabemos que es una pequeñísima parte ahora pasemos a los inyectores los inyectores tenemos dos modelos básicos tenemos para vehículos livianos que es CRI CRI y tenemos también para vehículos pesados que viene a ser CRI o CRI N son las dos familias que se mantienen con el fin del desarrollo de los sistemas common rail los dos tienen los mismos conceptos tanto de reparación como de prueba cuál es el trabajo del inyector como lo indico vulverizar el combustible en la cámara de combustión en cantidades exactas y en el momento preciso el EDC determina o sea la computadora determina la dosificación y el punto de inyección activando al electroimán del inyector ¿qué estoy diciendo con esto? de que no todas las fallas las produce o las provoca el inyector de ahí es que al principio de la charla estuve mencionando miremos los sensores quien determina el volumen tampoco es el inyector tampoco es la bomba de alta presión es el computador o el mapa característico del computador entonces cuando hay humo negro si sabemos que los inyectores están trabajando correctamente la falla es por otro lado por ejemplo el sensor de masa de aire si está fallando provoca humo negro un turbo en este momento todos los motores diésel manejan turbo un turbo en mal estado también provoca humo negro y no son los inyectores si pasa aceite de lubricación por el interior hacia el múltiple de admisión hay un humo azul y no es por los inyectores entonces tenemos que ahora el diagnóstico realmente es todo el conjunto del motor en las fases pueden dividirse el estado de reposo apertura del inyector proceso de inyector y el cierre del inyector esto sucede todas las veces tenemos las dos primeras generaciones que son las que le he mencionado los electromagnéticos y la tercera generación que son el piezo eléctrico que actualmente es el último desarrollo para todas las marcas estas son todas las secciones que mantiene el inyector en estado de reposo corriente que viene a ser la bobina el movimiento de la válvula que es la válvula de control las presiones la carrera de la aguja la cantidad de inyección y el tiempo ¿por qué el tiempo? ahora es muy importante el tiempo antes cuando regulábamos una bomba inyección decíamos 60 mililitros volumen ahora no ahora decimos ¿cuántos milisegundos apertura el inyector para que inyecten una cámara de combustión? porque la presión es constante es completamente diferente tenemos que cambiar nuestra 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 cabeza tenemos que pensar ahora en tiempos ya no pensemos en volumen porque el volumen es constante siempre va a estar a la misma presión siempre va a haber el mismo volumen el tiempo es lo que varía y quien varía el tiempo de apertura es el computador no es el inyector ni la bobina del inyector donde está la flecha esa es una válvula algunos han visto un inyector como un rail desarmado han llegado a ver de qué tamaño es la esfera de control es más pequeña que una cabecita de alfiler y es esta válvula que está acá dentro del círculo rojo vamos a ver un video de lo que es un inyector CRI de válvula magnética que es que es un inyector Ahí está la válvula. Actualmente también es bueno mencionar que todos los inyectores Common Rail son reparables. El flujo rojo es el ingreso de combustible y el verde es el retorno. ¿Cómo saber si un inyector está bueno o malo sin desmontar del motor? ¿Creen que es posible? ¿Midiendo qué? ¿Midiendo qué? ¿Cómo? No. Resistencia no. No. Más fácil. Rompan sus esquemas. Más fácil. Electrónica. Uy, nada más. ¿Ah? No, pues no tanto. Midiendo el retorno. Nada más. Una manguerita el retorno y miden el volumen. Las diferencias entre uno y otro determinan el desgaste. Sin tener que desmontar el inyector del vehículo. Es una referencia. Si tiene mucho retorno, el vehículo no arranca. Porque la válvula, que les acabo de mostrar, no sella. Y si no sella, pierde estanqueidad y todo se va al retorno. Y si no hay volumen de inyección, el vehículo no inyecta o el motor no inyecta y no arranca. Entonces, lo malo es que no todos los inyectores se puede hacer esa prueba. Porque algunos están sumergidos dentro de la culata. Ahí sí es un poco complicado. Pero de vehículos livianos, por lo general, sí es posible hacer. Y ahora tenemos el inyector piezoeléctrico. ¿Por qué piezoeléctrico? Recuerdan que hace un momento les mencioné de la preinyección. Les mencioné de la inyección principal, de la posinyección. Y no solo de tres, sino que hasta cinco inyecciones. El desarrollo ya no permite, por la alta velocidad, el uso de resortes. Entonces, en el desarrollo técnico, es que ahora se utiliza un piezoeléctrico que simula el trabajo del inyector, pero con la diferencia, como es cierto, la electricidad es mucho más rápida. Y las ventajas son menos piezas mecánicas, menor tamaño, menor peso y mayor eficiencia. Esto es un corte de un inyector piezoeléctrico. Y acá está el elemento piezoeléctrico. El trabajo del piezoeléctrico es el que está en pantalla. Cargas positivas y negativas y ante un corte y hace la función de un resorte. Hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho voltaje. No hay que estar haciendo ahí travesuras ni manipulaciones. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y para que ustedes tengan una idea bastante general de lo que viene a ser el inyector piezoeléctrico, ahí les muestro un video. A ver, por favor. Queríamos, lo que sucede es que tiene sonido, audio. Pero lamentablemente no es posible. No, pero no es solo música. El audio no es una explicación. No, pero no es solo música. El trabajo del piezoeléctrico es el que está mostrándose en este momento en la pantalla. Va energizando la válvula de control que va hacia donde se va dirigiendo el video. Que a su vez activa, por diferencia de presión, la inyección hacia la cámara de combustión. Su construcción es completamente diferente al inyector anterior. Hay mucho menos piezas mecánicas y eso lo hace muy seguro y, por supuesto, factible de menos desgastes. Mientras menos piezas movibles o removibles, hay menos desgaste. En este momento, prácticamente es un inyector sellado. Sí hay el concepto de reparación, pero todavía aquí en el Perú no es posible. Sin embargo, hay equipos de aplicación y eso tenemos que ser conscientes. Hay equipos de aplicación no de la marca en que se hace la reparación. El problema es que no podemos garantizar, no porque hagan una mala reparación, sino porque no tienen la norma técnica del valor, o sea, de los valores de ensayo. Ese es el problema. El problema no es si se puede o no reparar, sino al no tener los valores de fábrica, es muy complicado poder regular. ¿Qué tipo de aditivos se pueden hacer para hacer la limpieza? Aditivo. Buena pregunta. Me preguntan referente a los aditivos. Yo lo que le puedo decir es que el uso de los aditivos debe ser controlado. No tengo yo una marca de preferencia de aditivos. El problema está en que ya el combustible que compramos ya viene con aditivos. Y si adicionamos una cantidad de aditivos, no por lavar más, va a estar más limpio. El problema es ese, de que puede remover dentro del depósito de combustible las impurezas que luego pueden afectar internamente el inyector. Pero sí es cierto, hay muchas marcas en el mercado, pero yo creo que lo más importante es echar un buen combustible y mantener un flujo de limpieza constante en su sistema de inyección. Y aquí tenemos el diésel más veloz. ¿Por qué fue el más veloz? ¿Por qué un diésel le pudo ganar a un vehículo gasolinero en 24 horas de competencia? ¿Y el torque qué significa? Más, más. Eficiencia. ¿Y saben por qué ganó? Ganó la fábula, la fábula de la liebre y la tortuga. El diésel, por ser más eficiente, paró menos veces. No es que corrió más, sino que paró menos veces a repostar combustible. Por eso fue una competencia de largo aliento, 24 horas. Y por eso es que le pudo ganar a un vehículo a gasolina de mayor potencia. Eso nos garantiza a todos los que trabajamos en diésel, trabajo. Muy bien, en la parte externa hemos traído un comprobador, un equipo de diagnóstico. Vamos a hacer una demostración al terminar la charla, por eso vamos apurando un poco, para que ustedes puedan ver en directo cómo se puede probar rápidamente, en 15 minutos, un inyector Common Rail. Estos son los bancos de prueba para el trabajo en el taller. Y luego de ello vamos a entrar rápidamente a lo que viene a ser el control de emisiones. Yo al principio les dije, ya no hay más desarrollo. Entonces, pero sin embargo, las autoridades nos exigen cada día más eficiencia, eficiencia. Menos contaminación de medio ambiente. Y eso lo hacemos a través de una norma técnica que es euro. El euro 1, que fue en el año 1993, se solucionó con un turbo. El euro 2, en el año 96, y comienzan a bajar los valores, lo solucionamos con una bomba semi-eléctrica o semi-electrónica. Se acabó el problema. El euro 3, ya tenemos complicaciones y comenzamos ya a implementar sistemas de inyección electrónico. Pero sin embargo, estamos con euro 4. Si ya no hay más que el Common Rail, ¿hacia dónde iba el desarrollo del diésel, de la inyección diésel? ¿A dónde? Al sistema de escape. El sistema de escape ahora no solo es un tubo o un silenciador. El sistema, por eso hablo, es el sistema de escape, es un desarrollo en donde es controlado la calidad de los gases y dependiendo de ello comunica al computador del sistema de inyección para que la vuelva una combustión eficiente o una inyección eficiente. Con esto solucionamos euro 4. Pero ahora tenemos euro 5 y euro 6. Entonces desarrollamos otro sistema. Que es un adicional al que ya les acabo de mostrar y está aquí. Este es el desarrollo último de Bosch. Y ya lo tenemos en el Perú. Y lo tenemos recorriendo por la avenida Tupac Amaru. Euro 6. Increíble. Con un combustible de 500 partes por millón. Increíble. Aquí en el Perú todo funciona. ¿Sí? Tenemos este sistema de escape con AD Blue o Denostronic para nosotros en Bosch. que es una inyección de un fluido frío para enfriar los gases de escape. Que es controlado por una computadora. Mientras más fríos sean los gases, menos contaminantes son. Y los catalizadores pueden trabajar correctamente. Y si nos fijamos, tenemos sensores lambda al igual que un motor a gasolina. Esto es euro 6. En otras palabras, hoy día rápidamente hemos hablado de dos sistemas. El sistema de inyección Common Rail, que es el que inyecta combustible al motor. Y por el otro lado, estamos hablando del sistema de escape o de eliminación de gases para garantizar un 99% de lo que salga por el tubo sea vapor de agua. Para esto, también he traído un video. Hay que leer. Gracias. 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 Esos son los sistemas que acabo de mencionar. Gracias. 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 Muy bien, ese seguro 6 es muy ilustrativo y yo espero que cada uno de ustedes, en su vida profesional, apuntemos hacia ello porque nuestro medio ambiente no da para más y es responsabilidad de cada uno de nosotros el ayudar a que eso se mantenga. Para terminar, como siempre, los certificados que nos autorizan para ser representantes tanto de Bosch y ahora último también de la marca Delphi. Sí, quiero que esto parte de la filosofía de Bosch, siempre ha sido para mí una idea insoportable que alguien usando mis productos pudiera demostrar que entrego un trabajo inferior. Por esta razón y sobre cualquier costo, siempre he tratado de entregar productos que superen cualquier prueba objetiva, es decir, producir lo mejor de lo mejor. Siempre he actuado según el principio, más vale perder dinero que perder confianza. Robert Bosch en 1919 y a él fue un adelanto realmente a su época en que el sentido de la calidad está por sobre todas las cosas. Muy bien, espero que les haya agradado. Los invito luego para pasar, si es que está todo habilitado, afuera tenemos un comprobador de inyectores de diagnóstico de Common Rail 205 para que ustedes puedan ver la prueba rápidamente cuando gusten. Por mí, muchas gracias. Este es un equipo de diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque un diagnóstico en un banco de pruebas dura aproximadamente una hora. Entonces son muchas pruebas, es mucho más detallado. En este caso, este es un equipo que nos da cinco pruebas rápidas. Entonces lo acortamos pues a 10 a 15 minutos como máximo y podemos dar un mejor servicio. Pero la regulación, si bien es cierto, lo utilizan, entre comillas, pero no es lo técnico. La calibración debe de ser en un banco de pruebas preparado para hacer la regulación del sistema de inyección. Ahí tenemos, por ejemplo, el caudal de inyección, 52,9 a 4, una presión de 1.350 bar, el tiempo de medición de 90 segundos y el caudal de retorno, que es lo que les mencionaba, es de 44 a 25 más menos. Y hacia el lado derecho, en el lado izquierdo tenemos el caudal, que debe estar alrededor de 52,5 más menos 4, estamos en 55, 58, 55, 40. Eso nos está indicando de que el caudal es correcto. Y por el otro lado también, bueno, ahí la pantalla se está alejando, pero el caudal de retorno también nos va indicando. Ahora, muy importante y algo que también quiero decirles es la temperatura del combustible. Si el combustible está muy frío, un sistema Common Rail no trabaja bien. Y eso tiene que ver mucho con los termostatos de los motores. Muchísimo. El sistema Common Rail, el combustible debe estar en 45 grados más menos 1. Si está muy frío por debajo de ese rango, realmente comienza a ser completamente inestable. Y no es porque el sistema esté malo, sino porque el combustible está muy frío. Y no solo eso, sino que están provocando desgastes, porque no lubrica correctamente. De ahí es que la temperatura del combustible es muy, muy importante. Inyectando combustible, el caudal de inyección debe de dar de 52,9 a más menos 4,0. Sobre la columna izquierda tenemos 51,86. ¿Qué es lo que nos está indicando? De que el equipo de manera automática está tratando de regularse. Es unos minutos, esperamos y está corriendo el tiempo. La temperatura hacia el lado derecho superior está en 38,8 grados centígrados. Y sobre la parte inferior, que es el caudal de inyección, está ya en 20 segundos y sigue en su cuenta regresiva. 11 segundos y ahí vamos a tener un primer resultado. Ahora está leyendo en la columna de la derecha, está leyendo el caudal de retorno de la misma medición. Y debe estar dentro del rango de 40,0 más menos 26,0. O sea, es un rango bastante amplio. Estamos en 25.89, 94. Eso nos está indicando de que este inyector está en buenas condiciones hasta este momento. Igual, es una medición de tiempo. Vamos en 10 segundos y en su cuenta regresiva. La temperatura hacia el lado superior está en 41 grados. Y esto ha terminado la prueba. Está terminando la prueba de la medición. Por razones de tiempo, vamos ya a cortar la prueba, pero es lo que les quería demostrar. Lo fácil y lo técnico de estas mediciones. Luego de terminando la prueba, sale un protocolo y eso es lo que se le entrega al cliente con la medición que está correcta. Ahí está mostrándose el check hacia la derecha. Muy bien jóvenes, muchas gracias por la audiencia, por los aplausos adelantados. Muchas veces el tiempo no permite esplayarnos un poco más, pero los invito a nuestro taller. Si alguno tiene alguna inquietud, ahí estamos listos para poder atender. Siempre Dizelab, con Cenati, por muchos años, estamos bastante hermanados y yo creo que es un desarrollo porque el futuro de la mecánica está en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Eduardo Ositu, gerente de la empresa Dizelab, Sociedad Anónima. Su experiencia nos ha podido dar a conocer en estos minutos que nos reunimos una vez al año como las charlas de innovaciones tecnológicas. en Mecatrónica Automotriz 2016 y yo creo que esa experiencia que él tiene ha podido volcar y muchos de ustedes también comprobar el conocimiento que ya lo tenían. Señoras y señores, por favor, quisiera pedirles un fuerte voto de aplauso más al expositor que nos acaba de ilustrar con el sistema de inyección Dizel Real Común. Muchas gracias. 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 Gracias.